Hay un pedido de audiencia de conciliación, este es un paro que se está realizando en virtud de un requerimiento de UTA a nivel nacional para todo el interior. Ya a mí me ha llegado comunicación de que se ha realizado el pedido de conciliación obligatoria, esto tiene que ver con el tratamiento de la nueva pauta salarial 2019 para los choferes de transporte colectivo. Ya habiéndose formalizado el pedido de conciliación obligatoria, esto nos podría llevar incluso a pensar que no se va a concretar mañana la medida de cuarta. Tenemos la expectativa en ese sentido, la última palabra la tiene el secretario general de UTA seccional Catamarca La Lloja, que es el señor Juan Bergar. Muy bien, con respecto a lo acontecido por el proyecto de taxi compartido, se llevó a cabo una medida frente al Palacio Municipal, hubo cortes, hubo una charla, bueno, ¿qué pudo usted tomar conocimiento con respecto a ese tema? Yo creo que todas las iniciativas son buenas y las iniciativas siempre tienen que poner, digamos, como eje al usuario. No es una cuestión de defender posturas sectoriales, realmente hay que buscar la satisfacción del usuario y posibilitarle una movilidad acorde a sus necesidades, en cuanto no solo al desplazamiento, sino a su capacidad de pago. Así que está abierta la mesa, no sé en definitiva si se ha optado por obviar la mención del taxi compartido, porque estaba mencionada nada más en el inciso F, en el artículo 28 del proyecto de ordenanza, sino que creo que habría que ser más amplio y específico en el sentido de cómo va a funcionar, cuántos vehículos se van a poner al servicio de este sistema, a dónde van a ser las paradas, en fin, ser un poco más claro. ¿A priori, doctor, no le parece un mal proyecto? Yo creo que si uno no tiene todo el contenido, no puede juzgarse positivo o negativo, nada, hay que poner la mirada sobre el usuario. Eso es lo importante y si los proyectos son buenos o no, tienen que ver con el acompañamiento que la ciudadanía le da a posteriori de implementarse. Y eso se lo digo con la experiencia que nos ha brindado el boleto estudiantil y cómo la gente nos ha colaborado en ese sentido, y también en algunas iniciativas que, si es que la población no lo ve positivo, no acompaña. ¿Entonces podría decirse que esta iniciativa, por la manera en la que fue presentada, podría llegar en realidad a afectar el transporte público? Esto es una cuestión de oferta y conveniencia. No es ni malo ni bueno. Hay que ser concreto en la propuesta y después, si es viable, ponerlo a funcionar si se puede. Yo, humildemente, entiendo que esto necesita una ordenanza en específico. Hubo una serie de proyectos. Creo que las alternativas o el funcionamiento del transporte en sus distintas modalidades, transporte público de la provincia con colectivo, transporte público de la municipalidad con licencias o permisionarios de taxi o remis, o también transporte escolar, son complementarios y no deben ser competitivos en un mal sentido, pero sí, en un buen sentido, mejorando las condiciones de movilidad del ciudadano. Gracias. Gracias. Gracias.